Buenas noches a toda raza de Rosarito Somos la raza de los huercos en un tributo al grupo que vale lo que pesa Esta noche vamos a comunicarle a la gente que por ahí guste canciones De todo corazón Comenzamos Siento que tus labios aún pronuncian mi nombre De vez en cuando De vez en cuando No, 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 no 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 Y este cuerpo desió a tu calor acostumbrado Te sigue deseando, te sigue esperando Siento que te tengo junto a mí Tu dulce voz y escucho repetir Te quiero Te quiero ¿Cómo dice? Día Día tras día Como sale el sol salí a buscarte Día tras día Con esperanza de encontrarte Día tras día Como sale el sol salí a buscarte Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Siento que Siento que tus labios aún pronuncian mi nombre De vez en cuando Muy de vez en cuando Y este cuerpo desió a tu calor acostumbrado Te sigue deseando Te sigue esperando Si hubiera Si hubieras este cuarto tan frío Y sintieras esta cama tan vacía Están como yo Esperándote Día tras día Día tras día Como sale el sol salí a buscarte Día tras día Con esperanza de encontrarte Día tras día Como sale el sol salí a buscarte Te quiero Te quiero Telepadrino Para dos repeticiones y eventos Que vale lo que empieza Buenas noches Buenas noches Bienvenidos a mi casa en Rosarito